11 de la mañana con 55 minutos en todo el país, estamos en vivo y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, se trata el licenciado Ignacio Cabrera, él es director del Centro Cachón, que es el centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, para dar un poco de contexto, dentro de lo que es la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, toda el área de discapacidad, se están llevando adelante una serie de planes del Ministerio en cuanto a las personas con dificultades visuales, con baja visión o con ceguera, con distintas herramientas y alternativas. Ahora lo que se quiere es contratar a una persona, un instructor que se llama, para que brinde un servicio para las personas con discapacidad visual, específicamente acá en Maldonado, que esté como residente en Maldonado, ya que hoy este servicio se comparte con el Departamento de Canelones. A grandes rasgos, ese es el contexto de esta entrevista. Exactamente. Bueno, para conceptualizar, el Centro Tiburcio Cachón es el único centro de referencia y que brinda rehabilitación a nivel nacional. Depende de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidades del Mides. Es un centro que tiene de historia 63 años y que busca siempre, bueno, descentralizar el servicio. Que no todo se dé en Montevideo, sino que, bueno, que en cada capital de departamento, para su departamento, pueda tener un servicio de rehabilitación, que es un derecho también para las personas con discapacidad visual. Hace un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, nosotros lanzamos el servicio, abrimos el servicio en el departamento. Pero esto que decías tú, Marcelo, hoy se comparte el recurso con Canelones, la misma instructora, y creemos necesario, por la demanda que hay en el departamento, que haya una instructora que sea del departamento, que resida en el departamento, y que, bueno, y que tenga toda la carga horaria para trabajar con las personas con discapacidad visual en el departamento. El llamado va a ser inmediato, lo están lanzando ahora. Es inmediato, sí. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito es ser mayor de edad y tener vallillerato completo. Se valorará toda la formación terciaria que tenga, o complementaria, en cuanto a discapacidad y a discapacidad visual en particular, pero no es un requisito excluyente. El plazo para inscribirse es el 20 de octubre, ahora ya, en unos días, mandando solamente el currículo invitado al correo de centrocachón.com. Con eso ya quedan inscriptos. Y la semana próxima empezaremos a realizar entrevistas, que ahí seleccionaremos el mejor perfil para la tarea. ¿Cuál va a ser la función del instructor, específicamente? Bueno, el instructor se va a formar en tres áreas principales. El área de orientación y movilidad, que es el uso de bastón en calle y de desplazamiento en interiores, buscando la mayor independencia con la mayor seguridad. Habilidades diarias, desde tareas del hogar, desde coser, desde cocinar, limpiar, la higiene personal, ni qué hablar. Y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Desde recuperar si se perdió o adquirir, en el caso de que no está adquirida, la lectoescritura. Manejar los lectores de pantalla, tanto en computadora como en celular. Y una aproximación al sistema Braille. Esa es la instrucción básica. La persona que trabaje aquí en el departamento va a estar apoyada por todo el equipo técnico del centrocachón, en otras áreas como baja visión y demás. El centrocachón, a través del Mides, da todas las ayudas técnicas y ópticas que la persona necesita para potenciar su rehabilitación. Y bueno, ahí estamos trabajando en coordinación permanente del servicio de acá con Montevideo. En lo que significa la discapacidad visual, tenemos un abanico muy amplio, ¿no? Porque va desde la dificultad visual, visión parcial o ceguera parcial, la ceguera total. Es decir, que hay un abanico muy grande. ¿Hay un relevamiento de cuál es la situación de la población del Uruguay respecto a las dificultades visuales? Bueno, nosotros estamos ansiosos esperando los datos que arroje el censo. Que ahí había preguntas específicas para relevar estos datos. Y bueno, estamos a la espera de los datos oficiales. Sabemos que en el departamento hay mucha población con discapacidad visual, porque bueno, la demanda así lo hace ver. No solo en capital de departamento, acá en Maldonado, sino en las diferentes ciudades del interior. Y bueno, por eso también la importancia de apurar la formación de los instructores para que puedan desempeñar la tarea en el departamento. ¿Se están formando instructores para otros departamentos simultáneamente? ¿Están haciendo llamados también? En esta formación express, como le decimos, en realidad se van a formar 8 departamentos, técnicos de 8 departamentos, para cubrir que actualmente no tenemos el servicio. En este caso sí lo tenemos, pero bueno, esto que te decía hoy más temprano, que queremos que el técnico sea de aquí. Entonces, nada, para ampliar el horario. Está bien, y además, bueno, para que tenga una residencia aquí, pueda atender exclusivamente a la gente de Maldonado. Ahora, ¿qué hay de Maldonado como ciudad accesible para la gente de baja visión o ceguera? Bueno, se está trabajando desde hace mucho tiempo, desde la oficina territorial de aquí del departamento, desde el departamento de accesibilidad de Montevideo, de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad. Se está trabajando codo a codo con la Intendencia, con los diferentes organismos implicados. Y bueno, es un proceso que lleva un tiempo adecuar no solo el edilicio, sino, bueno, hay otras barreras que también hacen a la accesibilidad, que no solo es arreglar veredas o poner una rampa, sino, bueno, también cambiar la mentalidad, como se dice comúnmente. Yo creo que eso es clave, ¿no? Es fundamental el tema de la mentalidad y la educación. Y pensar siempre en cada cosa que se dé, siempre pensar en un otro que debe acceder con las mismas características. Y capaz que es más fácil pensar lo que se va a construir o hacer de manera inclusiva o accesible que modificar lo que ya está, que hay veces que dicen, ¿cómo hacemos para modificarlo? No hay forma. Hay normas que indican cómo, pero también desde el MIRES hay un departamento que brinda el asesoramiento en el caso de que lo necesiten de forma totalmente honoraria. ¿Hay alguna línea, alguna gráfica de evolución o de meseta o de involución de esta patología en nuestro país a lo largo de los años desde el Centro Cachón, que tiene tantos años de experiencia? Bueno, sí. En realidad, con los años se va transformando y la proyección a futuro no es muy alentadora. Lo que sí tenemos conocimiento es que antes prevalecía la ceguera a la baja visión y hoy, por suerte, es al revés. Porque tiene que ver con tratamientos nuevos, con prevención y con un trabajo que hace que la persona no llegue a la ceguera en muchos de los casos. Pero bueno, hay una proyección por diferentes motivos, aumento de la diabetes y demás, que se proyecta al 2030, que indica o daría señales de que la población aumentaría, desgraciadamente. El otro día estábamos hablando respecto al tema de la incidencia de las pantallas en lo que significa la parte visual y se está comprobando que hay muchos adolescentes que están padeciendo miopía por el uso prolongado de pantallas. Y que eso, bueno, nos recomendaban el ejercicio del 20-20-20, estar 20 minutos mirando la pantalla, después 20 segundos mirando de lo lejos, 20 segundos... Descansar la vista y no tenerla fijada porque eso es lo que afecta. Eso es otro elemento de hoy, ya hace de un rato, pero un elemento absolutamente contemporáneo que afecta directamente la vista. Sí, y la exposición temprana a estos dispositivos. No tanto la exposición, sino la exposición temprana. El ojo... Que con meses de vida ya les dan el chupete electrónico para que no lloren y les están generando un daño. Exactamente. Eso creo que es lo que daña más que el dispositivo en sí. Sí, sí. Estar expuesto, como expuesto a otras cuestiones que afectan la visión. Recuperación de esas personas, de decir, bueno, evitar que lleguen a la ceguera, pero, bueno, depende de la patología, pero muchas veces recuperar la visión no es posible. Capaz que se le puede dotar a la persona de herramientas para que se pueda mover con esa limitante. Ese es el objetivo nuestro. Nosotros, a diferencia de los oftalmólogos que sí realizan rehabilitación visual, nosotros realizamos rehabilitación en discapacidad visual, cuando la discapacidad ya está instaurada. El oftalmólogo sí trabaja, bueno, con cirugías, con tratamientos, con medicamentos, con lentillas, una cantidad de cuestiones, que hacen que ese ojo como órgano mejore. Y eso tiene que ver con rehabilitación visual. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, ya está la discapacidad instalada o va en proceso a un deterioro. Y, bueno, ahí el trabajo nuestro es totalmente diferente. No actuamos directamente con el ojo, sino con brindar herramientas que brinden un camino diferente con el mismo fin. ¿Qué más nos puede contar de la rehabilitación en personas ya con la discapacidad? Que eso es interesante, el aprender a vivir con. Bueno, es un proceso. Es un proceso que va desde el enseñar técnica, desde el apuntalar y acompañar desde lo psicológico, porque, bueno, la persona cae en un duelo, indefectiblemente, que lo transita como puede. Es un proceso que también lo vive toda su familia. Entonces, el abordaje debe ser integral, desde varias disciplinas, y integral, ¿no? Pensar en la persona con una cantidad de atravesamientos que implica no solo el dolor de la pérdida o de la discapacidad visual, sino una cantidad de cambios que vive a lo largo de su vida, de pérdidas de roles, etcétera, etcétera. En eso trabajamos y apuntalamos. El centro considera, originalmente, tiene 63 años de historia y originalmente trabajaba pura y exclusivamente en la rehabilitación. Nosotros ahora apostamos, desde hace unos años ya, en acompañar el ciclo vital, porque no solo a partir de los 12 años se interviene en la rehabilitación, sino que los primeros años de vida son fundamentales y marca todo el desarrollo posterior. Entonces, nosotros instauramos un programa de atención temprana para bebés de 0 a 4 años de todo el país, que los abordamos en Montevideo, trabajamos con ellos y hacemos un seguimiento después en territorio, y creemos que es fundamental, desde la primera infancia, abordar. Todos los servicios que brinda el centro son totalmente gratuitos, y no mira condición socioeconómica, ni prestador de salud público o privado. Toda persona que tenga en cualquier momento de su vida una discapacidad visual puede acceder de forma inmediata a los servicios que brinda el centro. ¿Por qué tiene tan poca prensa el centro, Cachón? Es un gran signo de interrogación. Porque la verdad, yo te escucho y digo, es realmente fabuloso, nos debemos sentir orgullosos de tener esto, con profesionales, con entrega, con compromiso, gratuito, en todo el país, sin ningún tipo de miramiento de dónde venís, qué tenés, cuánto tenés. Es realmente fabuloso, y más hoy en día. Es el único centro en Uruguay, es el primer centro en América Latina que se creó. Estoy seguro que salimos a la calle a hacer una encuesta, quién conoce el centro, ni que hablar Cachón, le preguntamos Tiburcio, Cachón, nadie tiene ni idea de lo que... Algunos sí, pero no como... Bueno, ahora con el relanzamiento del centro, la reformación del edificio que se reinauguró en febrero, bueno, salió mucho más a la prensa y mucha gente tomó más contacto. Después de 63 años. Después de 63 años. Costó bastante. Después de 63 años. O sea que habrá que hacer varias construcciones para que el tema esté instalado en la prensa. Ahora, eso de que cualquier persona puede acceder, es un tratamiento, bueno, no invasivo, en fin, porque es tratamiento con la discapacidad. Aprender a manejar esa discapacidad. No tratan desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de la movilidad y de aprender ciertas destrezas. Es como desaprender para aprender nuevamente. Claro. Y bueno, este proceso, decimos que es un proceso porque en realidad es un proceso para la afuera, es un cambio para la afuera, pero también para la adentro. La aceptación, el manejo de la frustración, una cantidad de cuestiones que uno normalmente lo manejamos cotidianamente sin dificultad, esto es aprenderlo totalmente diferente. Y nuestro mundo está hecho para que sea visual. Entonces, ¿cómo hacemos todas las adecuaciones? Es uno de los principales sentidos, ¿no? Exacto. Sin duda. Digo, el no ver, quizá muchas veces nos han invitado a hacer el ensayo de decir, bueno, cierren los ojos por dos minutos, intenten vivir con los ojos cerrados dos minutos. No existimos, no aguantamos. O sea, somos torpes nativos, ¿no? Porque justamente tenemos este sentido desarrollado, no tenemos problemas. Lo mismo que si tuviéramos problemas de una pierna, de movilidad o de cualquier otra cosa, no nos damos cuenta hasta que nos sucede. Es un ejemplo sencillo. Nunca nos vamos a poder poner en la situación de una persona con discapacidad por más que nos tapemos un día entero. Pero probablemente, si yo te tapo en este momento, tú estás en este espacio todo el tiempo y conoces cada rincón de este espacio, pero yo te tapo los ojos y probablemente te desorientes y no sepas dónde está ubicado ningún mueble ni ningún adorno. Entonces, la distorsión que una persona vive una vez que pierde es brutal. Es brutal. Sin duda. Recuerden, hasta el viernes hay tiempo de postularse. Hasta el viernes. Viernes 20. El curso es en Montevideo. Son ocho semanas, de lunes a viernes, ocho horas diarias. Presencial, por supuesto. Presencial. Gran parte del tiempo van a estar tapados. Por lo que la persona que se postule, invitamos a todos los telepedores que se presenten, pero que sepan que tienen que estar en Montevideo un tiempo importante. O sea, de lunes a viernes, ocho horas por día. El Mides se hace cargo de los traslados, de los pasajes, y en el caso de necesitar hospedaje, también se va a hacer cargo del... ¿Y durante cuánto tiempo dijiste? Son ocho semanas. Ocho semanas, son dos meses. Va a haber un corte en diciembre y en enero va a haber un corte y se retoma en febrero. Bien. Y bueno, ¿dónde se pueden dirigir las personas para conseguir información, postularse? Por consultas al mismo correo, es centrocachón.arroba.mides.gu.gui Y para postularse también enviando el correo, el currículum a ese correo. Es como que estoy escuchando la pregunta de la gente de que si cuánto pagan, cuánto pagan. ¿Se puede saber eso? No sabemos, porque en realidad, en este momento estamos pensando en la formación. Una vez que contemos con el técnico formado, ahí veremos ese otro capítulo. Está bien. Pero no podemos contar con lo otro antes de tener al técnico formado. Está bien, yo para calmar la ansiedad de los televidentes, pero hay veces que se puede, hay veces que no. Gracias. Llegado el momento veremos. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias. 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 Gracias.